Hola, vamos a ver cómo descargar vídeos. Este método sirve para vídeos que están ocultos en internet. Puede servir para Instagram, para Facebook, etc. Yo te voy a enseñar para Amazon y para la revista Muy Interesante porque me interesaba bajar un vídeo de Muy Interesante. Puedes utilizarlo aquellos vídeos blog que están escondidos o están ocultos y te puede ser de mucha utilidad y son difíciles de descargar. Por ejemplo, imagínate este vídeo que está aquí almacenado en Amazon. Yo le doy copiar dirección de la imagen del vídeo. Me voy a un navegador, lo abro y no me muestra nada. No encuentra el vídeo. Y claro, yo lo quiero descargar para editarlo. Bueno, vamos a ver cómo hacerlo. En darle a F12 y nos saldrá con F12, nos saldrá el panel de control de desarrollador de Chrome. En el panel de desarrollador de Chrome, yo lo que tengo que hacer es buscar los archivos que sean M3-U8. Vale, y en este momento pues no me está saliendo ninguno. Por lo tanto, le voy a dar a recargar a la página para ver si me sale algún M3-U8. Estos M3-U8 son archivos de vídeo que están como escondidos para que no se puedan descargar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Una vez que tengo este M3-U8, le hago clic y aquí nos dice la dirección donde está pidiendo el vídeo. Y esa es la dirección donde va a estar ese vídeo. Si yo la copio, ahora me la llevo al VLC y le voy a decir que habrá una ubicación de red. Esta ubicación de red va a ser una M3-U8 y le doy a reproducir. Si le doy a reproducir, fíjate como ya está cogiendo el vídeo. Pero yo lo que quiero es descargarlo. Vale, entonces le doy al play, al pausa. Y ahora, de nuevo, lo tengo aquí. Ya lo tenía aquí en red. Descargar de la red. Ahora, en vez de reproducir, le voy a decir convertir. Voy a decirle que muestre la salida. Le voy a decir que desentrelazar. Y aquí puedo elegir entre muchos códecs de vídeo. Actualmente, el H265 con MP3 suele ser el óptimo. Voy a darle a explorar. Y es en descarga de vídeos. Voy a darle un nombre a este vídeo que quiero descargar. Ya lo tengo aquí. Ahora le voy a dar a iniciar. Y observa como aquí le doy al play. Ahora lo está descargando lo está descargando y al mismo tiempo lo está reproduciendo. Esperamos a que se descargue el vídeo y vamos a ver el resultado. Y aquí tenemos el resultado. Si yo cojo el vídeo, le doy a verlo. Míralo. Ya lo ha descargado. Ahora te voy a demostrar un truco porque a veces estos vídeos se descargan en un tamaño muy pequeño. Entonces, para ello, lo que debemos hacer es, cuando le demos a reproducir, vamos aquí a recargar la página para ver los M3U8 que nos aparecen. Si nosotros le damos al vídeo, fíjate que aquí los M3U8 nos salen 360 y 480. Esa es la calidad del vídeo. Entonces, si yo a este vídeo le digo que lo ponga en pantalla completa, empezará el de 720. Pues en este caso, yo puedo coger esa dirección, de nuevo, la puedo copiar y llevarla a VLC. Si yo esa dirección la llevo a VLC, será una dirección, será un vídeo con un formato de 720. Bueno, y ahora vamos a ver cómo descargar otros tipos de vídeos. Porque, por ejemplo, a mí en algunas ocasiones se me presenta que quiero descargar algunos vídeos de programas de ciencia o de tecnología y me interesan esos vídeos, pero no encuentro la forma de descargarlos. Por ejemplo, aquí, este vídeo de muy interesante. Bueno, pues si yo lo reproduzco, me está mostrando un experimento y quiero descargarlo y no hay en ningún momento algún botón que me diga descargar. Para ello, lo que debo hacer es abrir con el botón derecho, le doy a ver fuente del marco y fíjate como aquí me sale una serie de códigos, pero me dice que este vídeo está alojado en Dailymotion y tiene esta referencia. Bueno, pues yo le doy a abrir. Aquí nos abrirá el vídeo. Entonces lo que hacemos es primero abrimos nuestra consola de desarrollador con F12, pero claro, no nos muestra nada porque ya está reproduciéndose. Le vamos a dar a refrescar de nuevo y ahora sí que empiezan a aparecer ya los M3U8 que yo había filtrado. Nos aparecen varios, pero fíjate como aquí, por ejemplo, en estos, este no, estos de aquí, este, este ya tiene terminación MP4H264 y este de nuevo también. O sea que ya tenemos los vídeos que queremos MP4H264, o sea que será este. Vamos a probar con este. De nuevo hacemos clic, nos abre la información del vídeo y copiamos esta dirección. La copiamos y vamos a VLC. Ya estamos en VLC y ahora lo que vamos a hacer es abrir ubicación de red de nuevo. pegamos aquí nuestra dirección M3U8 y le decimos que lo convierta. Lo tenemos en H265. Podemos utilizar H265. Vamos a utilizar en este caso H264 MP3. Le damos mostrar salida y desentrelazar. Desentrelazar. Le damos un nombre. Le damos guardar y le damos iniciar. Ahora fíjate como VLC está reproduciendo el vídeo y al mismo tiempo lo está convirtiendo en formato MP4. Esperamos un momento a que termine el proceso y vemos como habrá quedado el vídeo. Bueno, una vez que ha terminado de convertir y reproducir el vídeo podemos ver cómo quedaría. Lo tenemos aquí y aquí vemos cómo se ha descargado con el nombre de muy interesante MP4. Bueno, ¿y qué te parece si tú lo intentas? Lo puedes dejar abajo en los comentarios. Si tienes algún problema no olvides de suscribirte y darle un like gigante al canal y al vídeo.